hey muy buenos días tardes y noches jóvenes bienvenidos a otro capítulo más de historia real universal y esta vez me encuentro en jerusalén si estamos en jerusalén creo bueno ya vimos los orígenes ahora vamos a ver sobre el tema del hinchamiento tan delicado que tal vez alguien mañana estará buscando mi cabeza lo bueno que soy un dios así que sin más que decir abran su libro de historia en el tema 2 página 2 párrafo 1 y primera letra l hoy en día todos creen en algo esto casi y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video